Climática, saludo con muchísimo gusto y de nueva cuenta a mis compañeras de Yanira Alvarado. Vaya que hemos descansado del calorcito y mucha lluvia. Clima rico, ¿cómo estás? Emma Torres, qué gusto tenerte de vuelta. Bienvenida, Jade Yáñez y toda la audiencia de Eremas. Es un gusto saludarle muy rápido a mitad de semana. Y pues bueno, te tengo buenas noticias, Emma, porque así como decías de que el ambiente está fresco, rico, frío, sobre todo que se sentía más baja la temperatura aún con la presencia de lluvia. Bueno, te comento que el Meteorológico Nacional ya destaca la llegada para el día de mañana de, no uno, dos sistemas frontales al norte del país. ¿Quieren la información? Ya está lista, acompáñenos. Muchas gracias, Jade Yanira. Por supuesto que nos dejas más que picados. Gracias por la bienvenida. Y sí, les saludo con muchísimo gusto de vuelta. Jade Yáñez, qué novedades deportivas tienes por... ¿Cómo están, amigos de Eremas? Qué gusto saludarle. Miércoles, mitad de semana. ¿Están listos los detalles de la información? Vamos a ver qué acontece en territorio nacional. Con la imagen de satélite, vemos todavía que las condiciones de humedad, de nubosidad, son importantes y vienen de parte, directito del Golfo de México, ubicándose en el noreste mexicano, en la vertiente oriental. Entonces, claro que no podían ser las lluvias todavía el día de hoy. Vaya, sí ya disminuyeron algunos sectores, ejemplo aquí en el sur de Tamaulipas, pero por eso nos estuvieron acompañando. Y el cielo nublado, pues bueno, ni se diga. Es precisamente esto que usted está viendo. Ah, y mire, por si fuera poco dijera la canción, no se va, no se va, no se va. Aquí está la masa de aire polar que acompañó al frente número 12. El frente 12, para que vea, sí tuvo palabra en el punto que adquirió características de un frente estacionario. Es decir, en el avance fue encontrando masas de aire cálido, así que ahorita ya se debilita, ya deja de afectar a territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire polar, ahí sí para que vea, sigue cubriendo el noreste y la vertiente oriental, sureste, península de Yucatán. Y todavía es donde ha generado condiciones de chubascos, pues bueno, las rachas de vientre en el sur del Golfo de México ya han disminuido. El oleaje, pues poco a poco también empieza a ser menor. Pero tenga en cuenta que hay un canal de bajas presiones a lo largo del sur del Golfo de México, pegado a la vertiente oriental, entra hasta el sureste y puede provocar, de hecho, condiciones de inestabilidad, chubascos, desarrollo de tormentas. El sur de Veracruz, Tabasco, pues bueno, ni se diga, Oaxaca y Chiapas. Hay otro canal de bajas presiones que está sobre el noroeste del país. Este también puede provocar lo mismo, desarrollo de tormentas. Ahora, si bien no solo sería por los efectos que puede dejar el frente, perdón, el canal de bajas presiones, ya le di todo el spoiler, es que para el día de mañana, el Meteorológico Nacional nos dice de la llegada de dos sistemas frontales, el número 13 y el número 14 de la temporada. Seguramente usted ya está viendo uno en la imagen, apenas alcanza a ver en el sur de la Unión Americana. Entonces le decía, no solamente será la interacción de un frente o dos frentes en el norte del país, sino pues ese juego, esa interacción, el vínculo que va a tener con el canal de bajas presiones. ¿Qué traería de nueva cuenta la llegada de los sistemas frontales? ¿Mantiene el ambiente frío? Pero lo que sí es que ya había recuperado la temperatura. De nueva cuenta vuelven a bajar los termómetros en algunos sectores del noroeste del país. Rachas de viento, por supuesto que sí, eventos de norte, pronóstico de nublados, lluvias, desarrollo de tormentas, actividad eléctrica de manera ocasional, pero sí puede suceder, y caída de nieve, huagua nieve, en zonas de sierra, de Sonora, de Chihuahua. Vamos a ver cómo se va a ir internando. Hacia el día de mañana o al paso, sí, al paso de la tarde, noche de mañana, conforme vaya ingresando, o hacia las primeras horas del día viernes por el norte de territorio mexicano, donde vendrá a generar o a extender los efectos posiblemente al noreste del país. El sistema de alta presión, pues bueno, sigue ubicándose en la parte, hoy estaba hace algunas horas, en la parte norte del Golfo de México, con lo cual, pues, benefició un poco también, o podría ser, ese culpable de decir, bueno, ya bajaron esas probabilidades de yuki. Algunos la disfrutaron, a otros no les agrada mucho por la humedad que afecta, pero bueno, ahí están las condiciones. Vamos a ver, para el norte del país, termómetros. Tijuana, una mínima desde los 8, Rosarito 10, Ensenada 9, nubosidad variable en este sector. La Paz desde los 8, 18, perdón, la mínima, máxima de 29, soleado para mañana. Juárez desde los 5, Hermosillo 12 grados. Mañana por la mañana todo mejor en el noroeste, antes de que lleguen los sistemas frontales. Durango, mínima desde los 5, San Luis Potosí amanecen con 11 y nubosidad variable. Monterrey, pues sí, una temperatura baja desde los 9, 10, 11 grados al amanecer. Y la temperatura máxima ya levanta para mañana, ya no son solamente 14, pueden ser desde los 14, 16, 17 grados, nublados para mañana. Centro del país, acá mejoró la condición de cielo para Zacatecas, con una mínima desde los 18. En el resto es nubosidad variable. Querétaro amanecen con 11, Ciudad de México 12, al igual que en Guadalajara. Puebla desde los 10, Cuernavaca 15 grados al amanecer. En cuanto al sureste mexicano y península de Yucatán, hay más desarrollo de nubosidad, hay que decirlo. Si bien no vemos tanto pronóstico de lluvias, no quiero que se confíen. Sí pueden surgir estas lluvias y desarrollar tormentas, es decir, con actividad, pues bueno, actividad eléctrica. Incluso comentaba el Meteorológico Nacional que en costas de Tamaulipas y costas de Veracruz, el día de mañana se puede presentar evento de surada, alcanzando velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora. Si usted ve condiciones de viento, no piense que sería norte, sino más bien una surada posiblemente. Jalapa desde los 16 la mínima, Morelia 10, Oaxaca 13, Villahermosa mínima de 22 a máxima de 27, Tuxtla de 19 a 28 grados, Cancún amanecen con 22 y por la tarde los 29 grados, Mérida mínima de 21, máxima de 28 y un cielo mayormente soleado. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Vamos con la segunda parte, ahora condiciones actuales del sur de Tamaulipas. La temperatura ya levantó, eso es más que evidente, 19 grados centígrados, sensación térmica de 20, de hecho la sensación térmica ya hasta superó la temperatura real. Probabilidad de lluvia, ay mire, ayer le mostraba un cero y teníamos todo para que se presentaran estas lluvias y ahorita de hecho, pues no, estaba la mente ya más controlada, o se estaba disipando tanta nubosidad que habíamos tenido. Probabilidad de lluvia 24%, bueno, hay que considerarlo definitivamente, porque sí, todavía son condiciones de nubosidad importantes, no hay que hacerlas menos. Humedad 92% y el cielo, pues sí, cubierta en un 90%, un 90%. Tómenlo en cuenta, mañana de hecho ya mejora mucho la condición, sobre todo hacia la mañana y el mediodía. Viento con velocidad de 8 kilómetros por hora, presión atmosférica de 1,015 milibares, al menos ya no son los 1,022 milibares, como lo que veníamos platicando todavía el día de ayer, hoy muy temprano, no, ya poquito a poquito, ahí va, vamos más cerca de los 1,012 y 1,013 milibares. En las localidades del norte del estado, Nuevo Laredo, desde los 12 a los 16 grados, Reynosa 12 a 17, andemos por la misma, misma noción de temperaturas de 14 a 23 grados en Matamoros, solo que en Matamoros existe la probabilidad de desarrollar tormentas. Acá hay nubosidad, sí, pero ya empieza a haber filtraciones de sol hace la tarde, para que lo tomemos en cuenta. En la capital del estado, sí, es que ya empieza a mejorar, por eso decía, bueno, no hay que asustarnos tanto, pero sí, sí, sí puede haber alguna condición de manera aislada para las localidades del norte. En Ciudad Victoria, en la capital del estado, una mínima desde los 11, máxima de 23 grados centígrados, ya sin pronóstico de lluvias, despejándose la condición de cielo, y pues bueno, en una mejora importante en el tiempo, hacia el día de mañana, es para todo el noreste mexicano, ya generalizando. En el sur de Tamaulipas, mínimas desde los 15, máxima de 21, 22, incluso ya puede ir un poquito más hacia arriba la temperatura, hay que decirlo. En Limante, desde los 14 a los 23, 24, también 25 grados, ya levanta mucho la temperatura para el día de mañana. Vamos a profundizar. En el sur de Tamaulipas, las siguientes 72 horas, lo que vemos es, sí, mire, ya ni siquiera 24, 25, me quedé corta, 27 en la máxima para el día de mañana, y la mínima también ya no es de 15, es desde los 18. Nos sorprendió, qué bueno, para quienes disfrutan de un poquito más confortable el ambiente, no cálido, no frío, 36% la probabilidad de lluvia, nubosidad variable, y recuerden, podemos tener condiciones de viento, pero sería surada, no sería evento de norte. Para el día de mañana esperamos evento de surada. Tómalo en cuenta, presión atmosférica, ya un poco más cerca de lo estable. Viernes, 22 a 28 grados, probabilidad de lluvia de un 35%, soleado, es decir, se reduce a una o dos horas, este pronóstico, después puede disminuir, mañana lo iremos comentando. Sábado, de 22 a 27 grados, 35% la probabilidad de lluvia, vemos el ícono, sí, de nubosidad variable, esperando alguna precipitación ocasional. Tomemoslo en cuenta, recuerden que el pronóstico es 72 horas, usualmente cambia, y precisamente estas diferencias, o estos cambios, los iremos comentando oportunamente, a través de estos espacios informativos, a través de N Más Tampico. Esto ha sido todo el pronóstico del tiempo, mi nombre es Ganir Alvarado, para mí fue un placer haberle informado. No me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades sabe lo que quiere.